Espero que ella nos presente a nuestro gran orgullo nacional que tenemos que conocerla todos. Sí, la verdad es que cuando hablamos de argentinos que nos representan, de embajadores en el mundo, que nacen en esta tierra, que se forman en esta tierra, que vienen afortunadamente con cierta regularidad, pero que brillan en el mundo, no podemos excluir a esta mujer que se llama Ludmila Pagliero. Hace muy poquito acaba de ganar lo que en la danza se llama el Oscar de la danza, el premio Benoit de París. Ella es desde hace varios años, no solo integrante de la ópera de París, desde 2005, desde hace algunos años es la primera figura de la ópera de París, que no vamos a contar de qué se trata. Es uno de los teatros líricos más importantes del mundo. Y es una joven artista argentina formada en esta tierra, en el orgullo que nos representa a todos el Teatro Colón. Tenemos el gusto de saludarla, tenemos comunicación. Sí, está con nosotros. Ay, Ludmila, qué placer enorme saludarte vía Skype, que te tenemos a vos aquí. Ahí estás. Ludmila, felicitaciones. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, disfrutando del sol y del calor que está llegando aquí en Europa. Y bueno, con muchos momentos de felicidad, gracias a este premio que hace apenas una semana me entregaron por mi trayectoria y mi carrera. Ludmila, bueno, lo primero que queremos es, lógicamente, felicitarte, pedirte que nos cuentes quiénes reciben, cómo es este premio. Por supuesto, el Oscar lo tenemos todos identificado, es fácil entender de qué se trata, pero el universo de la danza quizás no es tan familiar para todos. Pero, sin embargo, nos emociona mucho saber que un argentino, una argentina, llega a esos niveles de excelencia. ¿Podés resumirnos? Para resumirte, hay una selección cada año de ciertos bailarines de todo el mundo, porque hay un jurado que se reúne, que son directores, coreógrafos, que trabajan en el mundo entero. Entonces, se hace una selección y después este jurado vota y entrega el premio a la mejor bailarina del año. Bueno, tuve la oportunidad, bueno, Manuel Legrí es el director en estos momentos del Teatro de Viena, de la Ópera de Viena, y fue él quien propuso mi nombre en la pieza de Other Dancies de Jerome Robbins. Y así que, bueno, gracias a esta persona que admiro mucho, que fue un excelente bailarín y ahora un excelente director en el Teatro de Viena, tuve la oportunidad de participar por este premio, por los Oscars de la danza. Luzmila, contanos un poco cómo es el sacrificio, porque uno ve, yo no, obviamente, del mundo de la danza, conozco más que nada por historias, por películas, pero se ve que siempre que es, y se destaca lo sacrificado que es en la vida personal, en la alimentación, en el cuidado, en estar lejos. Contame, realmente, ¿cuántos sacrificios vos tenés que hacer para poder bailar y hacer, obviamente, lo que amás? Hay muchos sacrificios. Esa imagen de la habitación de una bailarina toda rosa, o que me levanto y voy a bailar y soy feliz, no es exactamente de esa manera. Digamos, uno se levanta todos los días y no hay una parte del cuerpo que no te duela. Físicamente, uno empuja tanto que el cuerpo sufre, ¿no? Uno se encuentra a una edad muy temprana, con muchos dolores, con muchos problemas físicos. Todo eso, la exigencia que este arte pide, esa adrenalina, ¿no? Exponerse a 3.000 espectadores, varias veces en el mes, para poder dar en un arte viviente, ¿no? Donde uno se prepara, tiene muchos tiempos de ensayo, 8 horas por día, más o menos, pero uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Ese es el arte en vivo. Entonces, bueno, son momentos de mucho, mucho estrés, de muchos picos de adrenalina que hacen que haya el desgaste físico y el desgaste mental. Pero, bueno, tiene que ser una pasión, porque si no es una pasión, digamos, todas esas cosas son bastante duras. Claro, Ludmila, ustedes se acostumbran desde muy temprano a convivir con el dolor. Son atletas olímpicos, podríamos decir, y además estrellas fugaces, porque son carreras muy cortas que hay que aprovecharlas y vivirlas al máximo con total intensidad y al mismo tiempo con mucho cuidado, para que después del retiro la vida útil de un bailarín siga desde otro ángulo. Pero para llegar a todo esto, lógicamente, tuviste que tener la mejor formación. Y nos da mucho orgullo saber que hoy que brillás en los lugares más importantes del mundo, esa formación se concretó acá, en el Teatro Colón, en el Instituto de Arte del Colón, y de la mano de una de las bailarinas que todos retratan como la gran maestra, Olga Ferri. Exactamente, sí, tuve la suerte de encontrar a Olga Ferri a una temprana edad, así que tuve la suerte de poder establecer una formación como se debe para poder continuar y durar un largo tiempo. El Teatro Colón me ha dado la oportunidad de empezar mi escuela, mi formación. Es un... Sinceramente, es algo muy delicado y lleva días y días de trabajo. La danza no se aprende en un año, se aprende realmente de a pocos, hay que repetir los pasos, y entonces una escuela es... Hay que tener mucho cuidado con una escuela, porque son... Una escuela es un hogar, prácticamente, ¿no?, en la danza. Pasás allí muchos años. Claro, como el teatro después en el que podríamos trabajar, ¿no?, es nuestro segundo hogar. Yo paso más tiempo en la Ópera de París que en mi casa. Entonces, toda escuela, ya sea en Argentina, ya sea en el mundo entero, es necesario cuidarlas mucho, porque es ahí donde se van a poder crear los bailarines, los grandes bailarines. Pudimos tener Julio Boca, Maximiliano Guerra, Marianela, Núñez, Paloma Herrera. Entonces, es muy importante que esas escuelas sigan haciéndose preguntas, tratar de mejorar qué es lo que no funciona, cómo podemos mejorar para poder darle la oportunidad a esos niños de tener una formación como se debe. Bueno, Ludmila, te mandamos un beso enorme, te felicitamos. Esperamos verte prontito acá en la Argentina para que vengas a mostrar tu arte a nosotros. Sé que nos va a encantar. Te saludamos y vamos a estar ahí aplaudiéndote en el Coliseo, faltan unas pocas semanas para tu regreso. Gracias por este tiempo, Ludmila. Un abrazo y felicitaciones. Gracias, chao. Adiós. Bueno, un orgullo nacional. Sí, de verdad, ¿no? Se encantó y dentro de poquito la tenemos a fin de mes, a fin de julio, en el Coliseo. De regreso, orgullo argentino. A los argentinos que se siguen destacando en el mundo y nos hacen quedar tan bien. Sí.